Buenas tardes amigos, estamos en el municipio de Aquisla haciendo entrega de mototractores a productores de la región y también vamos a inaugurar un nuevo centro de salud. Hola, no siguen chambeando, gracias a todos, pero muy bien. Hola. Muy bien. Allá arriba no, pues se calla la costa. No, muy bien. Como ven, tiene dos consultorios y tiene consultorio dental y aquí al fondo tenemos la sala de expulsión para las personas que están embarazadas, luego un área de observación y también de recuperación con dos camas, con su baño, luego el área de descanso para el residente, para el médico, su enfermera, su comedor. Creo que todo está en condiciones adecuadas. Estoy muy contento de que les podamos entregar esta semana al gobierno.